Esta vez el hecho de sangre se presentó en una de las vías principales del barrio La Independencia, el continente de la ciudad. El sonido de varios disparos atemorizaron a los moradores, quienes confirmaron que un hombre había sido herido de gravedad, comenzando con su traslado hasta el servicio médico. Lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal de urgencias, el hombre falleció. La víctima fue identificado como José Humberto Herrera Vallesilla. Personal de la SIJIN efectuó la inspección al cuerpo, estableciendo que recibió varios impactos de bala. Se pudo confirmar que la víctima contaba 27 años y residía en el mismo sector donde ocurrió el hecho violento. Se dedicaba a labores en el comercio. El cuerpo se encuentra en la sede forense para los efectos de rigor. Con este caso, se llega a 11 los homicidios en Buenaventura, en lo que va del presente mes de septiembre.